Aleluya, a un Cristo de poder, a un Cristo de poder, que hay poder en la sangre del Cordero, Aleluya Al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Él sea la gloria, a Él viene a adorar usted este lugar A Él venimos a glorificar, Aleluya, y todo lo que respire alabe el nombre de nuestro Dios, Aleluya Así dice su palabra, que todo lo que respire alabe a Jehová Y si usted está respirando, alabe al Señor, Aleluya, alabe al que le dio la vida, al que por Él esté en este lugar Por su misericordia que estamos en este lugar, Aleluya, poderoso es el nombre de nuestro Dios Alabanzas al Santo de Israel, Aleluya, alabado sea su nombre, bendito Dios, Aleluya Oh poderoso nuestro Dios, declaramos libertad en este lugar, declaramos libertad en este lugar Para adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios, Aleluya Declaramos las almas libres para adorar el nombre de nuestro Dios Se rompen las cadenas en el nombre de Jesús, se rompen las cadenas en el nombre de Jesús, Aleluya Porque hay poder en la sangre del Cordero, hay poder en la sangre del Cordero, Aleluya Todo aquel que no adora al Señor, es porque el diablo lo tiene atado Pero usted que es libre, el Señor lo ha libertado con su sangre preciosa Adora al que le dio la vida, adora al que le dio la vida, Aleluya Hay poder en la sangre del Cordero, hay poder en la sangre del Cordero, Aleluya Hay motivos para adorarte Padre, hay motivos para glorificar tu nombre, Señor amado A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor amado Por los siglos de los siglos, Señor, te adoramos Padre, te adoramos Hijo y Espíritu Santo, Aleluya Hay poder en el nombre de nuestro Dios, Aleluya Dios me le bendiga, amados hermanos, Dios me le bendiga más, Aleluya Sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios Los que estamos desde la mañana y los que acaban de llegar también sean bienvenidos Los que los van a estar viendo por las redes sociales también juntamente Los vamos a gozar en la presencia de nuestro Dios Porque aquí está Jesús de Nazareno, Aleluya Aquí se está paseando Jesús de Nazareno en esta tarde Esta es la tarde que Dios ha hecho Este es el día que Dios hizo, Aleluya Para adorar y glorificar su bendito nombre Poderoso es nuestro Dios, Aleluya Y así le doy primeramente las gracias a nuestro Dios Porque Él es el que los ha dado la fuerza, Aleluya Él es el único que los fortalece, que los sostiene Con su manto precioso, Aleluya Con su mano poderosa, bendito sea el nombre de nuestro Dios Y así también a nuestro pastor Que Dios le pone en su corazón, Aleluya De que jueces mi persona, que lleve el devocional en esta tarde Y todo lo que hacemos sea para agradar a nuestro Dios, Aleluya Para exaltar el nombre de nuestro Dios Bendecimos el nombre de nuestro Cristo, Aleluya El Cristo que se adora aquí es un Cristo vivo, Aleluya Poderoso es nuestro Dios, que no necesitamos andarlo colgado en el pescueso Para poder sentir que andamos con nuestro Dios, Aleluya Porque usted y yo, desde el momento que aceptó a Cristo en su corazón Lo anda en su mente y en su corazón, Aleluya Y Él camina para todos lados con usted Bendito sea el nombre de nuestro Dios Porque es el Cristo que se predica en este lugar Y el que usted y yo adoramos, Aleluya Bendito sea el nombre de nuestro Dios, Aleluya Jesús Cristo es el Rey de Reyes Jesucristo no quedó en la tumba, Jesucristo resucitó Jesucristo tiene la llave, del infierno y de la muerte ahora muero de tu avijón, o sepulco en el stato de victoria ahora muero de tu avijón, o sepulco en el stato de victoria ahora muero de tu avijón, o sepulco en el estado de victoria Jesucristo es mi pastor, y nada me faltará Jesucristo es mi pastor y a mí nada me faltará Jesucristo es el rey de reyes y también el señor de señores Jesucristo es el rey de reyes y también el señor de señores Jesucristo no quedó en la tumba, Jesucristo resucitó Jesucristo tiene la llave del infierno y de la muerte Jesucristo tiene la llave del infierno y de la muerte Jesucristo tiene la llave del infierno y de la muerte Edifique mi casa, edifique mi casa Sobre la roca le dije que siento de su lavaste Siento de su lavaste el fundamento de nuestra fe Y mi casa no se cae porque está sobre la roca Y mi casa no se cae porque está sobre la roca Que no se cae, que no se cae Poderoso nuestro Dios, declaré que tú seas fundamentado Porque estás en la roca que es Cristo, aleluya Y que usted esté fundamentado en esta roca Nunca jamás tendrá ausricción, aleluya Porque ahí estarán nuestros padres celestiales Sus encándulos, aleluya Porque usted no ha fundamentado su gasto en arena Se ha fundamentado en la roca que es Cristo, aleluya Es la fuerza inagotable de vida eterna Siento de su lavaste, siendo de su lavaste Siento de su lavaste el fundamento de nuestra fe Y mi casa no se cae porque está sobre la roca Y mi casa no se cae porque está sobre la roca Que no se cae, que no se cae Porque está sobre la roca Que no se cae, que no se cae Porque está sobre la roca Yo edifiqué mi vida Yo edifiqué mi vida Sobre la roca le edifiqué Siento Jesús la base Siento Jesús la base El fundamento de nuestra fe Y mi vida no se cae Porque está sobre la roca Y mi vida no se cae Porque está sobre la roca Que no se cae, que no se cae Porque está sobre la roca Que no se cae, que no se cae Porque está sobre la roca Yo edifiqué mi vida Yo edifiqué mi vida Sobre la roca le edifiqué Siento Jesús la base Siento Jesús la base El fundamento de nuestra fe Y mi casa no se cae Porque está sobre la roca y mi vida no se cae Porque está sobre la roca y mi vida no se cae Porque está sobre la roca que no se cae, que no se cae Porque está sobre la roca que no se cae, que no se cae Aleluya, poderoso es nuestro Dios Nuestra familia es en las manos de Cristo, aleluya Nuestro hogar es en las manos de Cristo Aunque el diablo diga lo contrario Yo declaro que mis hijos son para el Señor Yo declaro que mi familia es para Cristo, aleluya Yo declaro que mi familia es para Cristo, aleluya Porque está sobre la roca y mi vida no se cae Porque está sobre la roca y mi vida no se cae Porque está sobre la roca que no se cae, que no se cae Porque está sobre la roca y mi vida no se cae Porque está sobre la roca y va Jesús caminando sobre las olas del mar Y va Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dice voy y Jesús le dice ven Pedro le dice voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clama al Señor Ahora vemos a Pedro como clama al Señor Sálvame maestro, sálvame que perezo Sálvame maestro, sálvame que perezo Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y aquel que caminó sobre las aguas Y aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, aquí caminando Está aquí, está aquí caminando Está a tu lado, está a mi lado Lo siento Jesús, lo siento yo Aquí, aquí está Jesús caminando Yo tengo un Cristo de poder Y aquel que caminó sobre las aguas 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 Y está aquí, aquí caminando Está aquí, aquí caminando Está aquí, aquí caminando está a tu lado, está a mi lado, lo sientes tú, lo siento yo, aquí, aquí está Jesús caminando. Yo tengo un Cristo de poder, el que de la tumba se levantó, se levantó, se levantó, el que de la tumba se levantó, se levantó, se levantó, se levantó, el que de la tumba se levantó, el que de la tumba se levantó, se levantó, el que de la tumba se levantó, el evangelio no es religión, el evangelio es poder de Dios, el evangelio no es religión, el evangelio es poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, el evangelio es poder de Dios, poder de Dios, el evangelio es poder de Dios. Los ídolos no tienen poder, 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 Jehová tiene poder Jehová tiene poder Jehová tiene poder Jehová tiene poder Aleluya Sólo mi Cristo tiene poder Tiene poder para sanar todo cáncer Tiene poder para sanar todo jehová Aleluya Poderoso es nuestro Dios No hay enfermedad que sea imposible Para nuestro Padre celestial Aleluya Jehová tiene poder Jehová tiene poder no tiene poder, Jehová tiene poder. Jehová tiene poder. Aleluya, 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 gloria a Dios. 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 Espíritu Santo, llena mi vida ahora. Espíritu Santo, llénalo de poder. Espíritu Santo, llénalo de poder. Llénalo de poder. Espíritu Santo, llénalo de poder. Espíritu Santo, lléname de poder. Lléname de poder. Queremos más poder, queremos más poder. Queremos más poder, queremos más poder Poder del cielo queremos, poder del cielo queremos Poder del cielo queremos, poder del cielo queremos Queremos más poder, queremos más poder Poder de Dios que está en este lugar Poder de Dios que está en este lugar Poder de Dios que está en este lugar Son como río de agua viva, corriendo sobre mi ser Aquí está el poder de Dios Siéntalo como llama, siéntalo como fuego Siéntalo como llama, siéntalo como fuego Siéntalo como llama, siéntalo como fuego Como fuego y como llama Aquí está, aquí está, aquí está el poder de Dios Aquí está, aquí está el poder de Dios Fuego de Dios, está cayendo aquí Fuego de Dios, está cayendo aquí Fuego de Dios, está cayendo aquí Siéntalo como llama, siéntalo como fuego Siéntalo como llama, siéntalo como fuego Aquí está, aquí está, aquí está el poder de Dios Siéntalo como fuego Siéntalo como llama, siéntalo como fuego Siéntalo como fuego, siéntalo como llama Que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Se levantó, se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad Donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad Donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad Libre tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre Señor Rota fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón Libre tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre Señor Rota fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? El fundamento de mi vida eres tú Tú me libraste del sinciendro y de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Deja que mi alma te alabe, deja que mi boca te cante Deja que el espíritu clave hasta que Dios me levante Deja que mi alma te alabe, deja que mi boca te cante Deja que el espíritu clave hasta que Dios me levanta Levántame, levántame, levántame con su poder Guíame, 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 guíame con su poder Satúrame, satúrame, satúrame con su poder, guíame, guíame, guíame con su poder. Deja que mi alma te alabe, deja que mi boca te cante, deja que el Espíritu clame hasta que Dios me levante. Deja que mi alma te alabe, deja que el Espíritu clame hasta que Dios me levante. Levántame, levántame, levántame con su poder Siente el fuego del Espíritu Santo Siente el fuego del Espíritu Santo Juego de Jehová está cayendo ya Juego de Jehová, Juego de Jehová, Juego de Jehová está cayendo ya Siente el fuego del Espíritu Santo Siente el fuego del Espíritu Santo Y solo dale la libertad Al Espíritu de Jehová Solo darle la libertad, solo darle la libertad, solo darle la libertad al Espíritu de Jehová Y eso significa que el diablo está aplastado Está aplastado, está aplastado Está aplastado, está aplastado Está aplastado Está aplastado, está aplastado Está aplastado, está aplastado 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 Está aplastado